Yolanda Díaz dice que los super, las cadenas de supermercados estudian la cesta del gobierno y estos salieron de inmediato anoche diciendo, perdón, rechazamos lo que se vaya a hacer. Deja Carrefour, que se ha hecho amiguito tuyo, que haga su cesta de la compra contigo, que os lo paséis genial los dos, intentando cambiar el hábito de la gente, porque como solo estamos a la cola en creación de empleo de toda Europa, pues la ministra se puede dedicar a tonterías. No, es que me voy a dedicar ahora a ver cómo adelgazo al presentador de negocios. Venga, váyase a dar un paseo allí al País Vasco y a sus mítines electorales. Ya no sé, en paz. ¿Cómo que nos va a poner una cesta de la compra? ¿Y usted qué pasa ahora? ¿Es mi madre o qué? ¿Y la de los españoles o qué? ¿Y los supermercados? No Carrefour, que ha cometido un error histórico, una tontería histórica.